Sin censura, con Vicente Serrano. Pues qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de vuelta con muchísimo gusto. Acabo de hablar con Vicente Serrano, está a punto de subirse al avión, pero obviamente no le dejan transmitir completamente en vivo ya ahí, en el intercambio que se hace, usted sabe, antes de subirse al avión en la sala de espera, entonces bueno, le voy a pedir un poco de paciencia. Vicente en estos momentos se dirige, ya verá usted a dónde, de hacer una cobertura muy importante, estar cerca de usted, así que manténgase pendiente de nuestras transmisiones de este fin de semana, desde hoy, desde hoy, manténgase pendiente de los clips que le vayamos subiendo y por supuesto de las transmisiones en vivo que tendremos, estamos haciendo un esfuerzo inconmesurable para estar cerca de usted y le voy a pedir por favor que se mantenga muy en esto. Y en estos momentos voy a saludar una vez más a mi compañero Rafa Herrera, déjeme le abro el micrófono, todo está aquí, ya sabe, desde estos son los controles de la nave. Rafi Herrera sigue ahí afuera de Palacio Nacional, sobre la calle de Moneda y está escuchando eso, la voz del pueblo. Rafa, ¿con quién te encuentras? Aquí seguimos, Toñito, con... déjeme su nombre, señor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Vega Mújica, pertenezco al Hospital de la Margarita HGZ20 en la ciudad de Puebla. Específicamente vine a hacer esta denuncia debido a que estoy siendo acosado a través del celular, a través de redes sociales, debido a que he recibido algunas amenazas también por teléfono. Soy integrante actualmente del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores del Seguro Social. La demanda es que en mis manos se encuentran unos documentos que son propios de la institución y los hicieron públicos, y gracias a esto estoy recibiendo amenazas, estoy recibiendo... Señor Juan Pablo Vega, dígame, ¿de qué son estos documentos? ¿Qué tienen? ¿Por qué son tan importantes? El documento es, una vez dada la toma de nota, una vez que se anuncia a nivel nacional que el Sindicato Democrático está constituido legalmente, oficialmente mandan a pedir de la delegación mi expediente a través de mi jefa o mi supervisor inmediata de limpieza e higiene. Este documento, ella emite un comunicado hacia la delegación, pero a su vez le toman una fotografía y lo empiezan a difundir a través del WhatsApp. Entonces, esa es mi denuncia principalmente. Este documento no tendría por qué haber salido a la luz pública, y hago responsable a los compañeros que están trabajando en la institución específicamente, a la jefa de limpieza e higiene, Erika Cuellar Rojas, por todo lo que me llegue a suceder. Gracias a ella yo estoy siendo atacado. Bueno... Acá tengo los documentos, los puedo mostrar. Algunas fotos que tengo descargadas de Facebook, donde me están atacando también, y el correo que ella envió a la delegación solicitando mi expediente, y todo lo que ella habla de mí, que evidentemente muchas de las cosas que dicen en este documento son falsas. Usted ya... Es obvio, obvio que es un ataque directamente a mi persona, es un acoso laboral, me están faltando a las garantías individuales, los artículos 2, 3, 5, el artículo 7, 9 y 11 de la Constitución, está faltando también al derecho de la libre sindicación, me está faltando también a mi persona, me está ofendiendo directamente. Y señor Juan Pablo, perdón que lo interrumpa, usted ya dejó registro de esto, ¿ya lo denunció usted ante Atención Ciudadana y en Palacio Nacional? En este momento a eso vine, y posteriormente voy a levantar una demanda a la Fiscalía en la Ciudad de Puebla. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Denuncias por acoso... Así es. Vamos, que no se quede... Tiene que quedar registro de todo esto, una cosa es que lo escuchen y lo vean millones de personas aquí en Sin Censura, pero tiene que quedar también el registro en un juzgado, tiene que quedar el registro ahí en Atención Ciudadana, y bueno, pues por favor le voy a pedir que nos mantenga al tanto de lo ocurrido, de la evolución de este caso. Claro que sí, vamos a estar al pendiente con este tema y vamos a emitir las demandas correspondientes y dirigidas a las personas que aquí en mi poder tengo en las manos, y pues de todas maneras se le agradece la atención que nos está brindando todos nuestros compañeros por el apoyo. No, no es necesario, es nuestro, verdaderamente es nuestra vocación, es nuestra obligación estar ahí y estarlos escuchando, no hay necesidad de ninguna de gracias, simplemente le voy a decir a usted, acérquese y acérquese usted, público consentidor, acérquese a Rafa Herrera ahí afuera de Palacio Nacional, esta es la voz del pueblo. Muy bien, que tenga bonita tarde. Igualmente, igualmente, que le vaya muy muy bien. Casos muy interesantes, Rafa, la realidad, ¿no? Tenemos a... Y todo me parece que gira en torno al Seguro Social, yo quiero hacer la aclaración definitiva, que no tenemos absolutamente algo en contra del Seguro Social, simplemente, pues, se acercaron personas hoy que tienen algo que ver, no es temático esto, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, nosotros, yo ni siquiera sabía los temas, los voy conociendo a medida que se le acercan a Rafa y platican con él ahí en la... y todo el equipo de Sin Censura, ¿no? A medida que se le van acercando, ¿no es cierto, Rafa? Bueno, así es, Toñito, es que es realmente increíble cómo son muchísimas las denuncias que se vienen en el tema del Seguro Social y otras dependencias, no nada más ellas, es realmente que han dejado un desmadre en los sexenios infernales de Peña Nieto y Felipe Calderón, que son los más recientes, ¿no? Así es, así es, es una realidad, esto es una herencia terrible que tenemos, que nos dejaron esos sexenios infernales que dejaron a México en la absoluta ruina. Antes de que vayamos con el siguiente entrevistado, Rafa, ¡Gracias!